La siguiente presentación viene más o menos en la misma línea. La presenta la ingeniera agrónoma Adriana Vieta. Es sobre manejo regional hortícola FPTA 383, control biológico en horticultura, una experiencia de transferencia de tecnología en el sector de la granja. Adriana es compañera del Ministerio, es técnica de la Dirección General de la Granja, con sede en la Agencia San Jacinto, desde el 2022 es la coordinadora del programa manejo regional hortícola FPTA 383, que es un programa de integración de herramientas biológicas y culturales para el control de plagas y enfermedades en horticultura. Y desde el 2017 está vinculada al FPTA 344 de transferencia de tecnología en el área del fomento de uso de bioinsumos en la producción hortícola. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un poco esta presentación viene muy de la mano de todo lo que se ha ido hablando, principalmente de la última presentación. Como le decíamos, vamos a contar una experiencia que tenemos en el Uruguay, en el sector de la granja, en la horticultura puntualmente. La presentación, bueno, está mi nombre ahí, también está el de la ingeniera Cecilia Orihuela, que trabaja en el Ministerio de Ganadería, en la Dijegra, en la zona norte del país. Y también Carolina Faciolo, técnica sectorial de Iña, que ha trabajado durante todo este tiempo junto con nosotros, junto con un montón de personas que también hay varios presentes hoy, de diferentes, del Ministerio de Ganadería, de Iña y de la Facultad de Agronomía. Bueno, un poco por qué surge toda esta problemática de este proyecto. surge porque había problemas, obviamente. Hace 10, 15 años atrás, el tema de las aplicaciones en la horticultura de productos químicos era muy importante. Se hacían, se llegaban en algunos casos a hacer 40, 50 aplicaciones por ciclo. Se combinaban principios activos para el control de las diferentes plagas y enfermedades. Y bueno, como ven ahí en las fotos, en los alrededores de los invernáculos no había nada. Era un poco ese el esquema, que estuviera todo limpito, sin nada alrededor. Eso producía problemas, por supuesto, en el uso de los plagas y sidas, intoxicaciones en algún caso de personal, resistencia de las plagas a la mayoría de los productos. O sea, por más que se aplicaba tanto, no se lograba control de las diferentes plagas. Entonces, ese modelo no estaba funcionando. Cada vez había más plagas. Los consumidores cada vez más exigentes en cuanto a los residuos de plagas y sidas. Los altos costos. Y bueno, la eliminación de los enemigos naturales en el ambiente. Por eso surge. A modo antecedente, como comentaba María, este proyecto actual viene de la mano de un proyecto anterior, el FPTA 344, que se desarrolló desde el 2007 hasta el 2021. Fue liderado por el ingeniero agrónomo Eduardo Campelo, que trabajaba en la Dirección General de la Granja. Y bueno, un poco de ahí fue donde surgió todo esto que les vamos a contar hoy. De que ese proyecto tenía como objetivo lograr la transformación profunda en el manejo de plagas y enfermedades en el sector hortícola, en el Uruguay, a través de la incorporación de agentes de control biológico y otras herramientas alternativas al control químico, dentro de una estrategia de manejo integrado, como estamos hablando ahora. Arrancó con poquitos predios. En el año 2017 fueron 35 predios. Después, año a año, iban aumentando. Y en el 2020 se llegó a 110 predios. En este primer proyecto, la estrategia fue trabajar en un sector del predio, no en todo el predio, sino en un sector, porque era algo nuevo, entonces la idea era irlo probando de a poco y no, si había algún problema, bueno, que no fuera todo el predio. Tímidamente, digamos, en los predios. Con el pasar de los años, los productores fueron viendo que funcionaba y se fue implementando en la totalidad del predio. Bueno, los objetivos del programa actual son similares a los del anterior. Promover la integración de herramientas biológicas y culturales para el control de plagas y enfermedades en la horticultura. Disminuir, por supuesto, el uso de fitosanitarios. La idea es disminuirlo. Algunos productores llegan a cero, otros no, pero siempre en ese camino de la disminución del uso. Reducir la presencia, por supuesto, de residuos en alimentos y en el ambiente y proteger la salud de los productores, de las productoras, operarios y toda la población con un claro compromiso de la inocuidad de los productos de la granja. Bueno, ¿cómo se logra llevar adelante esta propuesta? Se define un equipo articulador, como les decía, en este proyecto participan tres instituciones, el Ministerio de Ganadería, a través de la Dirección General de la Granja, Línea y la Facultad de Agronomía. Este se definió una comisión, un equipo de trabajo, donde se elaboraron los protocolos para los cultivos, cómo manejar los diferentes cultivos y luego se empezaron a incorporar productores de la zona hortícola de manera voluntaria. O sea, los productores se empezaron a incorporar de manera voluntaria. Bueno, también, ¿cómo logramos esto? Primero, tenemos que brindarle a los productores los insumos biológicos para que los conozcan, para que los prueben. Entonces, el proyecto se los brinda sin costo para un sector del predio. No es que le brindamos para todo el predio, pero por lo menos para un área del predio le brindamos sin costo los insumos. A su vez, no es solo brindarle los insumos, hay que enseñarle cómo se usan, que también eso lo estuvieron nombrando. Y esa enseñanza, eso lo hace la asistencia técnica. El proyecto le brinda asistencia técnica predial a todo el predio en el área hortícola para saber usar esos bioinsumos. Y siempre dentro de un enfoque de manejo integrado. Van a ver que este proyecto no es solo entregarle los bioinsumos, sino son un montón de otras prácticas que se recomiendan. También, otra cosa es siguiendo la evolución de esas plagas y enfermedades con un monitoreo sistemático semanal. También el proyecto les provee monitoreadores, que son estudiantes de agronomía, estudiantes de UTU, que visitan semanalmente las chacras y van viendo cómo evolucionan las diferentes plagas y enfermedades. Bueno, ¿qué se necesita? Bueno, insumos biológicos, como estábamos diciendo, para los principales problemas. Si no tenemos insumos biológicos, no podemos resolver la problemática. Entonces, bueno, en el FPTA anterior y en este, se ha tratado de apoyar a los laboratorios locales de producción de bioinsumos, que si bien no son muchos en el Uruguay, existen algunos, muchos son pequeños, la mayoría, o todos. Y bueno, se apoyó en cuanto a equipamiento, algún equipamiento puntual, en alguna etapa del registro, que es ese proceso que tanto han nombrado, que tiene, hay una parte que es bastante costosa, y también se apoya a los laboratorios comprándoles los bioinsumos. Esos bioinsumos que después les entregamos a los productores, se los compramos a esos laboratorios, tratamos siempre de favorecer la producción local. Ahí les puse una lista de algunas de las empresas que hemos trabajado nacionales, Bio Uruguay, Quima, Cooperativa.br, Fito Bioma, la Biofábrica, y esa es una foto de uno de los laboratorios que está en una cooperativa acá en el sur. Bueno, también, ¿qué otras cosas necesitamos? Un equipo articulador trabajando, buscando soluciones permanentes, en conjunto con los técnicos privados, que también hay algunos presentes por acá, que trabajan en el proyecto, trabajando en equipo, porque siempre surgen problemas, siempre aparecen nuevas plagas, nuevas enfermedades, y bueno, hay que estar siempre pensando cómo solucionar. Y también, a nivel predial, en los técnicos privados, en conjunto con los monitoreadores, en conjunto con los productores, trabajando para, bueno, para prevenir los principales problemas. También, las agencias zonales de la IGEGRA tienen un rol muy importante. La IGEGRA tiene agencias en varios departamentos, tenemos varias agencias en el sur, y tenemos algunas en el norte, también acompañando un poco este proceso para que se desarrolle en buena forma. Y una pata que es bien importante es la capacitación, porque esto es nuevo, para nosotros también es nuevo, para los técnicos privados, de nuevo, para los monitoreadores, para los productores. Entonces, hay una pata bien importante, que es la capacitación, que se hace a través de jornadas, que ahora les voy a mostrar. Y esa capacitación la da fundamentalmente la Facultad de Agronomía, y también los técnicos especialistas de IÑA, que siempre han colaborado. Cuando tenemos algún tema que domina algún especialista, ellos siempre han participado. Bueno, ¿cómo crecemos? ¿Cómo se difunde todo esto? Haciendo jornadas. Jornadas de difusión y capacitación abiertas. Se han hecho muchas jornadas. Tenemos jornadas grandes, abiertas, con bastante multitudinarias. Se hacen en el sur y en el norte. Ahora les voy a mostrar dónde están ubicados los productores. Y después también hemos hecho jornadas a la interna, por subzona, porque a veces no es lo mismo una jornada grande que va mucha gente. A veces las jornadas internas también son importantes, porque se genera más diálogo entre pares. Y bueno, eso ayuda a que se puedan sacar otro tipo de conclusiones. Pero bueno, eso se hace habitualmente varias jornadas, tanto en el norte como en el sur. Giras de intercambio también. Se han hecho giras de intercambio dentro del Uruguay. Hemos ido productores del sur hacia el norte, del norte hacia el sur, en las distintas jornadas. Y bueno, eso es bien importante. Ese intercambio que se genera mismo en el viaje, entre productores, entre pares, la verdad que ayuda bastante. Hemos recibido expertos también. Bien, justo ahí está la foto de Van der Blom, que vino la semana pasada, que es un especialista entomólogo de la zona de Almería, que vino a dar una charla, vino acá a Línea, y a la zona de Línea, Salto Grande también, para productores y técnicos y, bueno, público en general. Y también, otra cosa que también se hacen son videos testimoniales. Tratamos de hacer videos con los productores que participan, con las productoras, poco que cuenten su experiencia, porque eso es bien valorado por sus pares para ir adoptando la nueva forma de producir. Bueno, ¿de dónde obtenemos los fondos? Como ustedes saben, tenemos el FPTA 383, que es un fondo de IÑA, de Proyecto de Transferencia de Tecnología. Son 400.000 dólares para tres años. Y bueno, de ahí se financia los insumos biológicos, la gira, apoyo a registro, bueno, toda esa serie de ítems que figuran ahí. Y después, este proyecto tiene un componente muy importante de la Dirección General de la Granja, el Fondo de Fomento de la Granja, donde se dedican 500.000 dólares aproximadamente por año para lo que es asistencia técnica predial y monitoreo predial. Bueno, ¿a cuántos productores llegamos hoy? Bueno, ahí tienen el mapa, donde están la mayoría de los productores. Como les decía, teníamos en el norte y en el sur. Hoy estamos en 180 productores. Tenemos productores en Artiga, Salto, Paysandú, y en el sur, en la zona de Canelón, en Montevideo, San José, sur de Florida, La Valleja y Maldonado. Trabajan con nosotros 18 técnicos asesores, ingenieros agrónomos y 15 monitoreadores. La diferencia de este proyecto con el anterior es que la asistencia técnica y el monitoreo es predial. No es solo para un par de inmunérculos, sino que es para todo el área hortícola. Eso ha sido un cambio y ha sido bien sucedido positivamente, porque se trabaja a nivel de todo el predio. Bueno, los cultivos que trabajamos, esos están los más importantes, pero en realidad se trabaja con todos los cultivos hortícola. En lo que es producción protegida, se hace un manejo en la mayoría de los cultivos, bajo protección, tomate, morrón, berenjena, zapallito, chauchas, lechuga, frutilla, ahí nombramos los más importantes. Y bueno, después en lo que es cultivo a campo, cultivo de hoja, frutilla, maíz dulce y cebolla. Esos serían los más importantes. Bueno, ¿y qué tipos de bioinsumos se promueven? Tenemos por un lado lo que son microbianos, hongos antagonistas, el tricoderma, clonostachi, metarrhizum, varios que han nombrado ustedes hoy. Hongos a nivel de aplicación foliar, como la isaria javánica, para lo que es mosca blanca. Ahí tienen una foto de la mosca blanca afectada por el hongo. Después, bacillus turigensis. Y bueno, y un poco tener en cuenta que eso es una de las cosas que trabajan bastante los técnicos asesores, prediales, es la recomendación en cuanto al uso. No es lo mismo usar estos productos que usar un insecticida químico. Tiene todo un manejo, hay que darlo en la hora de la tardecita, tiene que haber humedad. O sea, tiene especificaciones que son propias de estos productos. También se promueven y se liberan entomófagos, por ejemplo. Ahí tienen alguna foto de la Micellus virki, que es predator de mosca blanca. El orio vincidiosus, la crisopa, es aquella barrecita. También se utilizan, estamos también promoviendo, un poco probando, el tema de los bombus, que también recién nombraban, para tomate, y bueno, para zapallito. Un poco lo estamos probando en esta temporada. Y también, un problema que tenemos también, es el tema de la mosca, la fruta, que se están colocando trampas, que son, se hacen trampas caseras, para, bueno, para prevenir este problema. También se utilizan los semioquímicos, como el caso de, también que nombraba recién, se utiliza la feromona para el manejo de la tuta absoluta. Eso ha tenido un gran impacto a nivel productivo. Y también se promueve todo lo que es fortificantes, inductores de resistencia. Bueno, ¿qué otros aspectos de manejo hacemos énfasis? No solo el proyecto promueve el uso de bioinsumos, sino que la idea es hacer todo lo que es control biológico por conservación. Aumentar la diversidad en el sistema, la biodiversidad en el suelo, que es tan importante. Bueno, eso se hace a través de la incorporación, por ejemplo, de plantas florales, cercos, mantener la vegetación nativa también, eso es importante. Y después cultivos de apoyo como las plantas BANK. Eso también se está implementando desde el año pasado en los cultivos, en los invernaderos, poner plantas, tipo de las gramíneas que promueven los parasitoides de los pulgones del morrón a través de la inclusión de ese tipo de plantas en los invernaderos. También todo lo que hace a promover lo que es materia orgánica, que se incorpore materia orgánica en los invernáculos, eso es bien importante, incorporar los restos de cultivo también, el uso de abonos verdes, la solarización, todo ese tipo de aspectos se promueven y bueno, son parte del manejo integrado. Otra cosa importante, bueno, que también nombraban recién, el tema de usar variedades resistentes cuando existen, eso es bien importante, la inoculación temprana, en el caso del uso de los hongos benéficos, es importante inocular temprano en los almacios, al trasplante y también todo lo que hace a la conducción y poda, que son aspectos de manejo, que eso va a mejorar la sanidad del cultivo. Y otra de las cosas que también comentamos y le mostramos a los productores es esta tabla, por ejemplo, en la que muestra qué sucede, qué pasa con los insecticidas, con los enemigos naturales, con los benéficos. Existen muchos insecticidas que tienen amplio espectro y que generan todo un problema en la fauna benéfica, entonces, bueno, los que están en rojo son los que tienen mayor, tienen una persistencia en el ambiente mayor y bueno, el usar ese tipo de producto en los cultivos te genera toda una pérdida de todo lo bueno que hiciste en el tiempo, lo perdés usando esos insecticidas. Entonces, un poco es eso, es enseñar que existen otros productos que no tienen esos problemas y bueno, ir mejorando en ese sentido. Bueno, ¿y qué impactos hemos tenido? Bueno, se han incorporado a la producción los biocontroladores y alternativos al control químico, siempre en un espacio de manejo integrado, se han logrado disminuir los tratamientos con principios activos en cada cultivo, se ha logrado que aparezcan enemigos naturales, nativos y bueno, se ha tratado de siempre sustituir todo lo que son productos de amplio espectro por productos específicos cuando hay que dar. Bueno, ¿qué temas no hemos podido resolver? Ahí hay algunos problemas que todavía no los hemos podido resolver, que tenemos pendiente, la chinche patona, el oidio en el morrón y la mosca en la fruta y en el corto plazo, bueno, un poco que nos falta, este proyecto termina en el 2026, entonces tenemos previsto hacer una gira en la región, tenemos previsto evaluar bauberia, una nueva bauberia para chinche en el tomate, seguir con el tema de las plantas bánquez, evaluar unas feromonas para trip, que es un trabajo que estamos haciendo en conjunto con la Facultad de Agronomía y bueno, ir viendo lo que sucede con la incorporación de las florales y un tema bien importante es el tema de la certificación que bueno, que estamos iniciando en esta zafra el camino a lograr una diferenciación del producto, estamos en eso, así que bueno, muchas gracias.